La Fai La Fai ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a secuestrar un cabrón? ¿Cómo voy a hacer esto? Los pinches políticos Los putos pueden estar arriba ¡Se queden en el corazón! ¡Se queden en el corazón! hijo de la chingada el pinche de cara ¿qué le pasa? ¿qué les hace? ¿qué les hace? ¿sabes qué? ¿o sabes qué? ¿qué les hace? ¿pero cómo las trono? ¿esos huelles cómo se matan dentro de su poder y todo el perro? ¿pero cómo con la mano? ¿qué por cierto? ¿las jala o qué les hace? ¿ya te quieres dormir? ¿pero les jala los cables? ¿y las chingas? ¿se chingan? ¿los pelea con los calientes? ¿no me las desconecta? ¿quieres ser a los calientes o quieres ser a los calientes? las trono el cable ¿qué es? ¿no quieres? ¿a dónde quieres ser? ¿quieres ser al agua caliente o al más caliente? ¿al agua por? ¿al agua por? ¿no Juan? ¿sí siempre falta 15 a las dos? ¿alí? ¿te pregúntes esos días? ¿no está bien? ¿está más a dos cuadras? Pero lo que te pregunto ¿Esta cámara ya está tronada? No, ahí se ve que está viendo la pala O sea, no la madre, nada más la voltea Ajá, o sea, ella piensa que las tronan Mira Ahí le dice él Dónde está la cámara ¿Ya viste? Chécate a la bril Ya cansado Ya cansado Cansado No, pues ya te quieres quedar Ándale No, pues ya lo he quitado No, pues ya lo he quitado No, pues ya lo he quitado Gracias.